BATMA ¿Dónde está el gancho? ¿Dónde está el gancho? oiga perros no sé ni cómo no partió en la hilo tenía la hilo entre los entre las de los colmillos y eso sí 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 y la hermosura y algo hay mucha hermosura de jurel vea Suéltelo, suéltelo ahí No va a subir Ah, ya lo pasó, ya lo pasó No se va a pegar más, ya puede ir ahí tú Oye, ya puede ir ahí tú Otro borelito No joda, no trae ni el anzuelo puesto prácticamente No, no, si está bien agarrado Está agarrado del cachete, de la parte de arriba Ah, venía re pegado No, 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 no